El Papa Francisco alertó sobre el efecto dominó de los conflictos militares. El pontífice habló durante el cierre de un congreso interreligioso en Kazajistán, en el que líderes espirituales llamaron al diálogo a los dirigentes mundiales. La paz es urgente porque hoy cualquier conflicto militar o foco de tensión y de enfrentamiento no puede más que tener un nefasto efecto dominó y compromete seriamente el sistema de relaciones internacionales. El encuentro contó con la presencia de un centenar de delegaciones de 50 países presentes en la cumbre trianual, entre ellos representantes del islam, el judaísmo o el budismo. La declaración de nuestro congreso afirma que el extremismo y el radicalismo... La declaración de nuestro congreso afirma que el extremismo, el radicalismo, el terrorismo y todos los demás incentivos al odio, a la hostilidad, a la violencia y a la guerra, cualesquiera que sean sus motivaciones u objetivos, no tienen nada que ver con el auténtico espíritu de la religión y deben ser rechazados en los términos más decisivos posibles, sin peros. La declaración, firmada entre otros por el gran imán de Al-Azhar, la más alta institución del islam sunita, también apoya la protección de la dignidad y los derechos de las mujeres, la mejora de su estatus social como miembro iguales de la familia y la sociedad. De los alrededor de 80 representantes religiosos sentados en una mesa redonda en el Palacio de la Independencia de Nur Sultán, solo media docena eran mujeres.